Radio Soldado del Ejército Militar Argentino firmó con River Play, el club atlético de fútbol, un acuerdo que al parecer tiene muy buena relación con la barra brava de River y la barra brava del ejército que son dos barras bravas que usan el color verde, ambas, y no creo que sea una casualidad. Otra vez vimos el video de la chica hincha de River con el pañuelo verde y los cánticos. Me parece que no es una mujer deconstruida ni que haya estudiado mucho sobre feminismo. Pero es interesante que se considere una feminista, porque no es muy distinto a ciertos milicos y a ciertos barra bravas. Bueno, eso me parece un poquito más sincero, ¿no? Digo, la gente se pone camisetas y colores para sentirse en grupo, pero no porque comprendan las ideas. Es interesante, vamos avanzando, llegando a conclusiones bastante interesantes sobre las problemáticas que hacen al problema cultural, sociocultural y socioeconómico político de nuestra nación y de nuestro continente. Pero bueno, México también es siempre de color verde, 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 verde. Y hay mucha gente violada por un pito grande, grande como la estela de luz. Así que, bueno, en fin, a pagar la deuda externa con creces. Espero que sean muy felices, ustedes, sus hijos, sus nietos. Y bueno, sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Y si no se sienten afectados, bien por ustedes, porque la gente que es feliz en el mundo, generalmente es feliz por ignorancia.